En este primer ejercicio vamos a partir de esta imagen para llegar a este resultado final. Para ello voy a coger el original, me lo voy a llevar a Photoshop, voy a darle a la F, voy a ampliar, un poquito menos, voy a sacar las herramientas y voy a coger la pluma, voy a desbloquear la capa y lo que voy a hacer es trazarlo para quedarme solamente con la figura y luego ampliaré el tamaño del lienzo. Entonces amplio por aquí, me muevo por la barra espaciadora, control más, comando más si estamos en Mac y empiezo a trazar. Recordad, pinchamos y arrastramos y de momento no tengo que usar ningún manejador porque automáticamente me va cogiendo la figura. ¿Veis que ahí me ha salido un poquito? Pues con los cursores lo bajo ligeramente, ahí podría tenerlo, por aquí, me voy moviendo con la barra espaciadora, continuaría aquí, sigo por aquí, ahí lanzo un clic, otro por aquí, ¿veis? Aquí si me necesito, ¿veis que este manejador, el de abajo? Voy a bloquearlo con Alt, lo llevo a mi punto donde tengo la línea de trazado, lanzo otro punto por aquí y continúo trazando. Me muevo con la barra espaciadora, pincho y arrastro al pulsado para reducir aquí, ahí lo tendríamos, vamos aquí, ahí, sigo, continúo por aquí, me desplazo con la barra espaciadora, llego hasta aquí, al pulsado y reduzco, y sigo trabajando. Por ejemplo aquí, Alt para bloquear un manejador, aquí le marco otro, ¿veis? Continuaríamos. Me muevo con la barra espaciadora, pincho y arrastrando, continuamos, vamos aquí, pincho y arrastro para que coja curva, reduzco, aquí lanzo algunos puntos, ¿veis? Voy generando ahí, por aquí, aunque luego esto va a ir ya más difuminado, más distorsionado, por lo menos que tenga unos cuantos flecos, lo que es el turbante, para que me facilite luego finalmente trabajo. Control menos, voy a ampliar un poquitín más, me muevo por aquí, ¿veis? Alt para bloquear, lo llevo hasta aquí, y continuaría por esta zona, ¿veis? Lo vengo aquí, barba, ahí, la zona del hombro, me desplazo, por aquí igual, pincho y arrastro para que coja curva, Alt para bloquear este manejador y que luego sea esto otra línea recta, que luego pueda curvar. Seguimos, aquí igual, aquí me ha salido un poquito, bueno, pues, con Alt pulsado cojo este manejador, ¿veis? Y lo ajusto, ahí, pulso Control o Comando, si estamos en Mac, pincho sobre un punto que quiera desplazar y con los cursores lo desplazo. Ahora con el mismo Control pulsado, pincho en el punto en el que quiero continuar trazando, pulso Alt para reducir este manejador y que se bloquee, y pincho y arrastro para generar la siguiente curva al pulsado para devolver el manejador a su punto inicial y continúo trazando. Por aquí, vamos a ampliar, y fijaos aquí, he cometido un pequeño error, pues, simplemente este es el manejador, lo voy a mover, aquí voy a añadir un punto, lo muevo por los cursores, y aquí añado otro punto, lo muevo por los cursores, pulso Control, Comando, si estamos en Mac, pincho en el último punto de mi trazado y ahora continúo trazando. Alt para bloquear, y así ya simplemente lo vamos a ir haciendo con todo. Vengo por aquí, hasta aquí, aquí finaliza, y vengo a mi derecha. Ahí lo tendríamos, voy a bajarlo, amplio, esta zona la vamos a obviar, además de hecho es algo que incluso lo quitaremos, vamos a seguir por aquí, por aquí, por aquí, más o menos aquí, ahí, voy a reducir con el Alt este manejador para seguir en el siguiente punto, vendría por aquí, y hasta aquí. Aquí incluso puedo pinchar añadiendo un punto, curvándolo ligeramente, voy a ampliar, y como veis, el trazado se ajusta más o menos a la figura. Aquí vamos a hacerle turbante, vamos a reducir, sabemos que esto es tono de turbante, pero se lo vamos a cortar. Esta no, aquí sí que la continuamos. Vamos a continuarle por aquí, Control-Z, amplio un poquito, y aquí con Control-Pulsado, este manejador, perdón, este punto, lo muevo, ahora sigo con Control-Pulsado, pincho en el siguiente punto del trazado, y continúo trazando. Seguimos. Aquí, vamos a cortarle también por aquí, más o menos. Aquí, y ahí. Seguimos por aquí. Ahí veis que se me ha hecho una curva, voy a eliminar el punto, añado uno, y curvo. Pulso Control, Comando, ya sabéis, si estamos en Mac, y lo acerco. Y continúo trazando. Podría venirme por aquí. Vamos a coger este manejador, lo reducimos, y continuamos. Control-Menos, para ver por dónde vamos. Aquí estaríamos. Amplio. Aquí añado una curva, reduzco con Alt, el otro manejador, y me sigo moviendo. Hasta aquí. Aquí se iría trabajando. Aquí puedo lanzar una buena curva, ¿veis? Ahí. Con el pulsado reduzco este manejador. Vamos a continuar aquí. Y ya el trazado va tocando a su fin. Seguiríamos. Y como podéis observar, nos queda muy poco. Aquí. Pincho y arrastro ahí. Reduzco. Y finalmente, ¿veis? Ahí, cierro el trazado. ¿Veis que aparece un círculo a la derecha de la pluma? Al hacer un clic, el trazado se ha cerrado. Y ya lo que me queda por hacer es mostrar todas las herramientas, no todos los paneles, dándole a la tabulación, guardar mi trazado. Le pongo a decir silueta. Silueta árabe. No sé si será árabe, será marroquipo. Le damos OK. Y ahora vamos a darle una selección, hacer selección, con un radio de desvanecimiento de 0,5 píxeles, le damos OK. Y fijaos que ahora mismo estoy trabajando dentro de la figura. Es decir, lo de fuera no se ve afectado, lo que se ve afectado es lo de dentro. En mi programa general, solemos hacer una máscara de capa, pero como este ejercicio se basa en distorsiones, ¿vale? Voy a ir deformando la imagen, con mucho cuidado, pero la imagen va a ir deformada. Lo que voy a hacer es eliminar directamente el fondo. Para que la máscara luego no me perjudique a la hora de simular los trazos de pastel. Entonces, CTRL-SHIFT-I, o bien, os vais a selección, invertir. Y una vez que tengáis esto, le damos a suprimir, selección de seleccionar, o CTRL-D, y ya habremos aislado nuestra figura del fondo. Ahora, vamos a aumentar el tamaño del lienzo. Imagen, tamaño del lienzo. De tal forma que la imagen va a permanecer, quiero que se quede en el centro, y que el lienzo, el soporte, aumente por arriba, por abajo, por la derecha, y por la izquierda. Para ello, le voy a decir que sea relativo, y le voy a decir que aumente, por ejemplo, 10 centímetros, de ancho, y 10 de alto. Le doy OK, CTRL-MENOS, y tengo esto. Luego ya podré modificar el tamaño de la capa, o podré recortar el lienzo, si considero que ha salido demasiado grande. Pero ya tenemos la imagen preparada, para empezar a trabajar con ella. ¡Gracias! ¡Gracias!